Música Altegracia ha dicho varias cosas aquí, ha dicho que ella nunca en su vida ha negociado una libra de sal que no tiene negocios en la frontera ni en ninguna parte y que por lo tanto ella dice que lo que deben hacer es dejar eso cerrado Yo pienso que para que la sociedad dominicana se ande de sobresalto en sobresalto y que cada vez que hay un político que no tenga oficio ni nada que decir diga, ay vienen los haitianos a comernos, cierren la frontera los haitianos ahora se están yendo, solos ¿Pero tú crees que es fácil aguantar la policía dominicana mamacoteando? ¿Tú te imaginas a esa gente detrás tuyo pidiéndote cada vez que tú te mueves dame mil? Dame tanto, entonces yo pienso que el Estado dominicano ya ha asumido esto como una política hay cosas que a mí me hacen reír me hacen reír porque lo peor de la vida señores cuando uno se pone viejo y ya yo tengo 62 de lo cual más de 40 son de periodista entonces hay cosas que uno la ha oído tantas veces y la vuelve y la oye tantas veces que ya a esta edad uno lo tiene que coger y reír por ejemplo, yo oía al Presidente de la República con todo el respeto me estoy diciendo con todo el respeto me estoy diciendo habla de la mecanización agrícola y que van a invertir 3 mil millones en la mecanización agrícola mira Edith ¿en qué año tú escuchaste eso por primera vez? en el 82 yo era una joven periodista con el cabello largo, delgadito y negro y negrecito y cubría el CEA ¿y qué dijeron en el CEA? y en el 82 en el CEA ¿el PRD? sí estabas hablando ¿de qué iban a mecanizar? de que iban a mecanizar lo más fácil de mecanizar que hay que es la caña la caña la caña porque la caña se siembra en terreno llano y eso es así taca 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 no, a donde se pueda ahora yo te pregunto si es tan fácil la mecanización de lo más fácil que es la caña ¿por qué Central Romana no ha podido? ¿y por qué el Grupo Vicini no ha podido mecanizarla? todo eso es lo más fácil ahora yo quiero que me recojan tomate ¿la mecanización? con una máquina porque en Texas debe haber porque hay máquinas que sacan leche a la vaca en Texas todavía son mexicanos que cruzan a recoger tomate y a recoger naranja yo quiero una máquina que me corte la piña o el repollo en las lomas allá en Constanza no, no, no que me corte los aguacates que tumbe los cocos entonces yo uno oye cosas y como tiene tanto tiempo oyendo cosas ya yo lo oigo ¿y la construcción? ¿se puede mecanizar? ¿es así? yo supongo que hay máquinas que pegan bloc debe haber pero los dominicanos para ir a pegar bloc están contando también con ellos mira, hay una cosa que es que eso lo han estudiado que eso no tengo un enmo que hablarlo tú y yo en los países hay procesos de sustitución de mano de obra no es verdad que tú vas a encontrar un dominicano que va a limpiar los excrementos en la granja de Moca no hay dominicanos que vayan a eso no, tú no vas contra eso no es solo la construcción tú en la construcción todavía hay un 10% de dominicanos pero hay lugares en que no hay nada yo no quiero que se vaya el tiempo falta gracias sin preguntarte tenemos una joven dominicana hija de un hombre oscuro en la noche él es dominicano él nació en Muchagua de San Cristóbal la mamá también él murió hace 16 años la mamá hace 6 ella tiene problemas mentales yo tengo toda la documentación ella la arresta la policía de Cambita tengo dos versiones incluyendo una de que fue una doctora que llamó a la policía cosa que es preocupante la arrestan en Cambita la llevan a San Cristóbal en San Cristóbal la policía se la entrega con el nombre de Cristina Marlene era Cristina Martínez Cristina Marlene a Migración Migración la manda con una ficha donde le llama Cristina Martínez esa ficha yo tengo el número es del día 23 de septiembre de septiembre hace casi un mes exactamente y tengo el número de la ficha te lo doy ahora con el nombre de Cristina Martínez me llama la atención que cuando la policía la regresa a la familia después que lo hemos dicho la regresa con un acta donde le ponen Cristina Martínez no le ponen el nombre original que la misma policía lo puso el acta escrita tiene el nombre que yo tengo que fue con ese nombre que se manda y ella se desaparece duramos tenemos un punto ciego de 21 días debo decir que esa joven fue abusada sexualmente se ha verificado en términos médicos ha sido golpeada está en completa agresividad y tiene una hermana que es la que la cuida que para llevarla al médico tiene que pedir para el pasaje no hay nadie que le haya ayudado a esta joven pero ella aparece cuando se la llevan porque tenemos las imágenes también está el video de cuando la montan en la camión de migración aunque ellos no digan pero ahí está el video hay un vacío porque ella aparece en Ondovalle hay que calculame la distancia porque yo hice ese ejercicio llamándote a ti Altagracia si tú estás para Elías Piña ¿cómo llegas a Ondovalle? es fácil cuéntame es fácil porque antes de llegar a Elías Piña hay un cruce que te lleva a Ondovalle ¿en cuánto tiempo? la carretera no está buena podría ser como una hora desde Elías Piña ¿caminando? no, no, no ¿caminando? carretera 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 caminando de hecho hay una vía un poquito más corta por camino de herradura a caballo cruzando no se sabe cómo ella llegó allí bueno ¿tú te acuerdas que yo digo Calimete Calimetico? si, es por ahí si tú cruzas de Ondovalle Calimete llega El Valle y llega a Elías Piña un poco más cerca hay un camino que yo he visto gente en camioneta pero ella no tenía una camioneta probablemente le dieron una bola a un avión mira a una persona discapacitada mentalmente este es un país que rechaza mucho la discapacidad mental yo dudo que alguien la montara en un vehículo si la montó alguien fue oficial gente oficial que la dejó en un sitio si, la verdad que es difícil en un estado como Pleno se sabría tendría que hacerse un análisis en un estado de derecho y ahora República Dominicana se metió al Consejo de Derecho Humano de la ONU que yo no sé cómo va a estar ahí si no reconoce la Corte Interamericana de Derecho Humano porque es que aquí andamos mal aquí vamos a llegar a la Grande Liga sin pasar por la RUQ pero bueno yo no creo que ninguna persona que no fuera del Estado o que fuera de una institución pública montara a esa persona que tú le estás describiendo una persona abusada sexualmente con discapacidad mental y en estado agresivo que nadie la va a montar en su vehículo alguien la dejó ahí eso es lo más probable eso no se ha determinado exactamente porque nadie lo que es doloroso es que nadie sea responsable nadie sea responsable es que no haya una autoridad del gobierno dominicano de ningún tipo de salud de migración de defensa de la policía que le haya causado ese tipo de situación un ciudadano y que como es pobre porque aquí el problema señores es ser pobre ese es el problema no hay otro no es verdad que a una gente aquí hay obispo funcionario ministro que lo pueden confundir con un haitiano el obispo que dijo si el problema es ese prieto al director de migración si tú le quitas el saco y la corbata y le ponen un afrito lo pueden montar en la camiona díganme que no ponga a la señora busca la foto de la señora y ponga al director de migración el problema es la pobreza esa es la verdad entonces a esa ciudadana pobre no tiene quien le escriba no ha aparecido nadie a defenderla no tiene ningún derecho porque aquí lo que no se puede es ser pobre alta gracia tú estás abogando porque se mantenga cerrado absolutamente yo creo que es de juego de verdad no es con toda la seriedad del mundo con toda la seriedad del mundo pero yo creo que la única manera de acabar aquí en República Dominicana con el maniqueísmo y con la hipocresía de la sociedad respecto al tema de la vecindad con Haití que tú no hay manera de que lo pueda no primero si hay un ciclón no va a dar nosotros no hay temblores de tierra exclusivos entonces la única manera es que se termine el muro que se complete que le pongan arriba como la de Ceuta y Melilla Valle Eléctrica y que esa frontera no se abra más nunca y ya se va a acabar ese tema tú hablas de los temblores y los ciclones pero yo recuerdo haber leído en un periódico una vez que habían hormigas haitianas me da alta gracia tú no sabías yo lo leí también alta gracia ¿qué te parece el cambio de lenguaje algunos que antes decían de todo y ahora ya le llaman vecinos bueno esta semana el cristianismo se levantó en los medios de comunicación el lunes el periódico El Caribe decía hay esperanza de que se abra el mercado eso es una virtud teologal fe, esperanza y caridad pero la segunda virtud teologal la dijo el presidente del senado que dijo yo tengo fe en que se va a abrir la frontera así que falta la caridad gracias por estar esta mañana aquí conmigo y bueno a la gente el canal de alta gracia así mismo alta gracia sa alta gracia salazar pero no pone alta gracia salazar y está ahí suscríbanse también a su canal alta gracia tiene transmisión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde o sea dos veces al día y lo hace desde su casa no tiene jefe y no tiene que salir de casa no tiene que preocuparse de esas cosas y puedo transmitir en chancleta y nadie te fuye y nadie te fuye alta gracia vive la plena libertad del ejercicio periodístico y es su propia jefa gracias alta gracia por estar esta mañana a ustedes y a ustedes también nos vamos por hoy mañana es otro día Chau